hola a todos pues hoy os quiero contar sobre este nuevo proyecto que estamos trabajando bueno llevamos muchos años consumiendo nuestro propio aceite sí que es cierto que el resto de aceituna bueno pues lo vendemos y nos quedamos con una parte de aceite que consumimos en casa y que bueno pues de vez en cuando regalamos a algunos amigos y que es verdaderamente un manjar es un auténtico manjar que bueno hemos decidido este año pues hacerlo embotellar todo el aceite y disfrutarlo pues pues nosotros no y quien quiera también desde sus casas saborear esa gota de de naturaleza que supone este aceite bueno estáis viendo unos olivares centenarios son acebuches injertados variedades muy antiguas tan antiguas que ayer hemos estado tasando los los olivos y hemos encontrado dos variedades que todavía no han sabido determinar los técnicos por ser muy antiguas y por tenemos unas características organolécticas muy muy especiales y yo creo que nos va a permitir hacer un aceite de autor 100% ecológico porque estos olivares bueno pues cuentan con certificado ecológico ya que el único tratamiento que hacemos sobre ellos es el pastoreo con con las merinas os voy a enseñar bueno vais a ver bastante aceituna sobre el suelo porque la verdad que compartimos este manjar con las merinas y no la recogemos ni al 100% y recogemos lo que cae en el suelo porque bueno al final ellas también tienen que disfrutar de este magnífico de este magnífico producto no les encanta por cierto les encanta mi idea es hacer una especie de aceite de autor de pupax especial con estas variedades y donde os voy a enseñar bueno pues como como son estas aceitunas fijaros bueno fijaros el color de la mano como ya tiene ese tono verde esmeralda de estos aceites especiales mirar que lechosa es esta este aceite como es un tuoso ese color que tiene la verdad que es especial esta es una variedad muy muy antigua típica de esta zona que se conserva en este olivar que se ha perdido y que se ha seguido bueno pues apostando por esos olivares intensivos de mucha producción pero a mí especialmente no me interesa los rendimientos ni me interesa producir mucho aceite me interesa la calidad y por eso este aceite de autor esta es una aceituna de la variedad muriega veis como veis os digo que hay mucha aceituna en el en el suelo porque bueno vamos a dejar que las merinas las aprovechen pero mirad que maravilla bueno podéis ver como la mano se pone prácticamente verde no es un aceite que además tiene su particularidad lo vamos a cosechar ahora en noviembre en nevero bueno se está recogiendo ahora mismo para mañana ir a la almazara y empezar con el con el proceso de extracción en frío únicamente vamos a comercializar el primer la primera extracción o sea el verdadero zumo de aceituna de este aceite virgen extra y os quiero además enseñar la particularidad de esta zona donde tenemos estos acebuches milenarios son acebuches injertados en variedades muy antiguas hablamos de olivos que como podéis ver bueno nacen prácticamente en rocas y que tienen pues más de 200 años según nos decía los técnicos que han venido ayer y con dos variedades que no hemos sido capaces de determinar pero bueno eso os lo iré contando también poco a poco pero mirar que sanas están las aceitunas para no llevar ningún tipo de tratamiento esto tiene que ver con el manejo holístico que hacemos en nuestras fincas y como empleamos las ovejas como fertilizadoras naturales y además como herramienta para regenerar los suelos ellas cuando lleguen ahora en esta finca estarán unos días haciendo pastoreo rotativo aprovechando bueno la aceituna fertilizándolo con estas aguas salgan los pastos bajo estos olivares y además tiene unas características estoy hablando un poquito más bajo porque esta es una zona donde se mantiene y donde vive todavía el conejo autóctono como veis hay muchos rivales que están perfectamente cuidados porque es una zona además lincera donde las merinas conviven con los clientes aquí detrás de esas piedras voy a ir despacio suele aparecer prácticamente todos los días una pareja de linces aunque con todo el lío del paraguas y los variadores es difícil que estén bueno vamos a intentar suelen salir corriendo lo que pasa que no los vamos a ver se esconden en en las piedras ahí están estos majanos naturales mirar las entradas y las salidas y estos vivales por donde salen los conejillos por eso es una zona tan herrera porque aquí tienen buen alimento y mira curiosamente no desaparecen los conejos todo lo contrario van en crecimiento por esa regulación natural y por eso no desaparecen los conejos y por esa simbiosis entre bueno pues especies pastoreo pero bueno no tenemos no hemos tenido suerte siempre suelen salir por aquí por las mañanas llegamos muy pronto ya recolectando la aceituna antes de que llueva y nada vamos a tener suerte pero bueno algún día os os sacaré algún algún vídeo porque esto es como siempre cuando los ves nunca te da tiempo a sacar el vídeo y además te quedas impresionado viéndolos por lo menos me pasa a mí cuando me doy cuenta digo joder no he sacado el vídeo fijaros la mano como se me está poniendo de color verde aquí los escarbes de los conejillos y ya veis conviven aceitunas aceitunos estos olivos estupendos este en concreto como os decía es de la variedad buriega pero tenemos también pico limón o limoncilla como se dice por la zona tenemos cornicabra tenemos también manzanillo verdial de badajoz y estas dos especies o variedades mejor dicho que son tan antiguas que no sabemos cuál es una es chica muy chica tipo una acebuchina con unas motitas y la otra es tipo a esta buriega pero su piel es toda como marmoleada parece que está arrugada pero no está arrugada bueno es que el olor mirar qué color y sobre todo que aceituna más sana para no llevar ningún tipo de tratamiento porque como os digo es una finca 100% con certificado ecológico y como tal vamos a producir también el aceite os enseñaré también mañana cuando llegue a la almazara la extracción de este proceso y os iré contando bueno pues como estamos trabajando sobre esta nueva marca de aceite premium que queremos sacar al mercado y bueno pues nada un saludo a todos ya sabéis que yo siempre estoy liada si no es con una cosa es con otra inventando y sobre todo poniendo a disposición de todos los que quieran probar y saborear o desayunar todas las mañanas con estas gotas de naturaleza que la verdad que parece que no pero te trae aquí a la dehesa te trae a este paseo con las merinas te trae a esa vivencia con estos linces que conviven en esta finca y sobre todo nos permiten alimentarnos con un producto sano sostenible que tiene unas propiedades importantísimas para el ser humano es un magnífico antiinflamatorio antiséptico bueno ya sabéis que os voy a contar yo del aceite ahora tengo que aprender mucho de aceite para poder contaroslo y transmitiroslo bueno que un abrazo ya está haciendo gestos feliz pues mi vara está ahí apoyada en un olivo y vamos a echar una mano y vamos a seguir recolectando este aceite de los dioses decían los griegos que los dioses nacían bajo las ramas de un olivo y que verdad es que hay que ponerse debajo de ellas y ver qué maravilla fijaros bueno pena que me enrollo hasta luego bueno bueno bueno